¡Qué personaje! ¡Vamos! Mi amor Cuanto tiempo que me amó A ti ¡Vamos! ¡A ti! Tanto he deseado me dejó ¡Vamos! Vivimos Nosotros Vimos Nosotros Lo que hagamos por el alma Será para Para mí Será para nuestra Calma ¿No se escucha? ¡No se escucha! Porque el tiempo ha cantado Y su corazón Lo va a hacer a mí Cuanto tiempo Y con su corazón ¡Vamos! 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 Qué nos escucha de acuerdo ¡Vamos! 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 Número ¡Todo después habrá un viol ¡Vamos! ¡Vamos! Más! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!